LEMBE, LEMBE LEMBE, ya, ya Ándate siente en lengua que yo vengo caminando Cuando yo llego aquí, LEMBE LEMBE, LEMBE LEMBE, LEMBE, LEMBE LEMBE, LEMBE, LEMBE LEMBE, LEMBE, LEMBE LEMBE, LEMBE, LEMBE ¡Gracias! 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 Uy, ay, 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 ay ¡Ahora tú eras, ahora tú eras, ahora tú eras! ¡Ahora tú eras, ahora tú eras, ahora tú eras! ¡Ahora tú eras, ahora tú eras, ahora tú eras! ¡Ahora tú eras, ahora tú eras, ahora tú eras! ¡Ahora 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 tú eras! ¡Ahora tú eras!